¡Ajájájá! ¡Arriba Juan! ¡Arriba Juan! ¡Ya cantó el gallito! ¡Oh no mamá! ¡Oh no mamá! ¡Es muy tempranito! Arriba Juan, arriba Juan, vamos a la escuela Oh no mamá, oh no mamá, me duele la abuela Arriba Juan, arriba Juan, ponte tu ropita Oh no mamá, oh no mamá, me queda en mi canita Arriba Juan, arriba Juan, ya está el sol saliendo Oh no papá, oh no papá, tengo mucho sueño Arriba Juan, arriba Juan, a tomar la leche Oh no papá, oh no papá, no quiero moverme Arriba Juan, arriba Juan, vamos que es de día Oh no papá, oh no papá, no quiero todavía Arriba Juan, arriba Juan, te compré un helado Oh si mamá, oh si papá, ya estoy levantado Si